Sale, a ver, la carne de puerco pues lo que le quieras poner, todo, ajo, comino, pan comino no, pero si quieres clavos, pimienta y orégano, aquí nomás le vamos a poner pimienta y clavo y ajo y chiles y cebolla y jitomate porque no hay más, estamos acá en el cerro, pero bueno, ahí va, queda que se dore bien doradilla nomás. Esta manteca, va, queda más buena el aceite cuando le dejas la manteca de la carne, ya no queda tan, el aceite dice que no es bueno, pero no hay más. Creo que la gente antes no usaba aceite, sino pura manteca, no? No, la manteca la guardaban para todo el año, le guardaban dos, tres marranos o lo que se pudiera y la manteca la guardaban. Avisar, algo más sano que el aceite es puro en él, pero no lo vamos a comer. Entonces, ese es chile, es que ese es de Monterrey ese? Pues, allá lo persiguen mucho, el chiltepín, ese es, el picocito, pero no es tan fuerte, el que pica es ese. Es que si pica son los piquines, ese es así tan, es tan bravo. Es que la carne después dice que no es, que no es mala, nada. Un nutriólogo fue lo que, vi un video que estaba diciendo, y paso a creer que no es mala, porque el aceite, pues, no sabemos si es, en realidad, de lo que dicen que es. Que de soya, que de maíz, que de un montón de cosas, nada. No sabemos. Que de soya, que de maíz, 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 que